¡Que vivan las unidades habitacionales! También sabemos que vivir en un conjunto habitacional tiene sus grandes beneficios y grandes complejidades. Fui procuradora social y estuve a cargo de las unidades habitacionales y sé lo que significa esta vivencia en colectivo y en comunidad. Y poco se hace para garantizar, aprender a vivir en comunidad. Este conjunto urbano, presidente alemán, vamos a desarrollar un gran programa de bienestar social en las unidades habitacionales, tanto en servicios como en la restitución del tejido social. Hoy el tejido social de las unidades está pronto. Tenemos que tejernos nuevamente. Y para ello, con todas las actividades de arte, cultura, deporte, para las unidades habitacionales. Así que vamos a hacer un gran programa de bienestar que logre cumplir con lo que quieran. Mejorar y construir el tejido social que ya está roto en muchas veces. ¡Que vivan las unidades habitacionales! Clara Brugada, que sigue la transformación. Vota todo Morena.